con ustedes les presento al grupo de cuerdas en esta semana de alientos y cuerdas nos engalaran para el día de hoy estar con ustedes en el lobby encabezados por la maestra Giovanna Genchi un aplauso para el grupo de cuerdas de la maestra Giovanna Genchi con ustedes 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 y con ustedes con ustedes con ustedes con ustedes con ustedes con ustedes con ustedes